¿Qué tal estás? Paula. Muy bien, aquí estamos. Preséntate un poquito, háblanos de quién eres. Pues me llamo Paula y bueno, estudié y he crecido aquí en Granada, pero ahora mismo estoy trabajando en Madrid de analista de ciberseguridad. En tres palabras, pues creo que soy muy curiosa, creo que soy un poco torpe también, pero creo que también pues soy un poco testaruda, así que entre las tres, sí. Yo conocí a TED de antes, bueno es lo típico, siempre has visto alguna charla TED de algo que te mola y eso, y al escuchar que se iba a hacer una en Granada, yo soy muy de mi tierra, yo siempre defiendo Granada delante de nada, entonces pues me pareció interesante poder participar en un evento tan importante que se haga en mi tierra. así que me lo ofrecieron y no dije que no. Pues la verdad es que ha sido un reto, porque estoy acostumbrada a dar charlas y escribir de cosas de ciberseguridad, pero siempre a gente, casi siempre a gente técnica, pero es la primera vez que tengo un reto de intentar hablar de este tema a gente que no tiene por qué tener idea de ello. Entonces, interesante, ingeniería informática aquí en la universidad y empecé en 2014 y la verdad es que aún estoy haciendo algunas cosillas porque he estado trabajando desde segundo de carrera, entonces pues ahí estoy. He tenido altibajos porque siempre te encuentras algún profesor con el que te enfrentas y esas cosas, pero la verdad es que me ha llenado mucho y he encontrado mucha gente interesante, al final me he acabado llevando bien con incluso departamentos enteros, director de la escuela, cosas así, y entonces fue una experiencia muy interesante. Creo que ha habido una serie de acontecimientos durante a lo mejor unos meses o un año quizás, que me han hecho, siempre dentro del mundo de la tecnología, que es lo que me apasiona, pero que me han hecho darle un vuelco y pasar de pensar a lo mejor en investigar o quedarme yo sola delante de mi ordenador a sacar la tecnología a la gente. Y creo que ese cambio es lo más relevante que tengo. Pues actualmente busco nuevas formas de combatir la censura de internet que sean accesibles a cualquier usuario, de forma que siempre, bueno, ahora en mi charla lo diré también, pero se habla con mucha facilidad de ser responsable de cosas que parecen muy grandes. Entonces, si proporcionamos herramientas para que todos podamos ayudar en contra de ese tipo de cosas, pues creo que podemos aportar mucho más. Y ahora mismo investigo sobre eso. No te rindas, me parece. Hay muchos momentos durante la universidad en donde ya sea porque te has quedado despierta todas las noches estudiando por un examen, has hecho un trabajo que te parece que ha sido súper guay y te lo han echado atrás. Son esos momentos en donde dices, lo dejo todo y no. Le diría, ánimo que te queda mucho por ver y por descubrir. Creo que igual que voy a decir que la responsabilidad de internet es cosa de todos, creo que es la educación también y que los alumnos tienen mucha responsabilidad precisamente sobre cómo construir la universidad. Entonces, aprovechemos los recursos digitales que tenemos para hacerlo. Muchísimas gracias. A vosotros. Inscríbete en alumni.ugr.es Y también puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn buscando Alumni UGR. Hasta luego. Gracias por ver el video.